desde marchena sevilla andalucía aquí estamos para comenzar nuestro tiempo de montaje que hemos tenido durante varios vídeos tiempo para comentarte toda la que es la teoría de las incubadoras seguro que algo se me habrá olvidado pero ya lo iremos repasando mientras vamos montando y demás y aquí estamos para montar en este congelador que estáis viendo nuestro primer proyecto nuestra primera incubadora la he visto y me ha gustado el color y la forma ahora te enseño el interior es un frigorífico normal y corriente cortado por aquí abajo un poco más abajo para que nos sirva también de pie y ya digo por el color nos puede valer y no nos puede quedar ni muy mal tampoco una vez terminados también se le pueden poner ventanas esquineras para camuflarlo aún más en fin a gusto del consumidor cada uno con su presupuesto y cada uno con lo que busque nosotros vamos a montar primero una incubadora que va a ser totalmente manual lo básico después esta misma incubadora le vamos a aplicar un volteo semi automático con una rejilla de desplazamiento de huevos y por último finalizaremos el proyecto cuando convirtamos esta misma incubadora en totalmente automática con su temporizador y su motor de volteo y su bandeja de volteo también te quiero decir que esta misma incubadora cuando de verdad ya la terminemos y la vemos por completo este apartado será cuando metamos huevos de diferentes especies y hagamos un seguimiento para ver qué tal va qué tal funciona y que tú puedas ver cómo funciona no vamos a meter diferentes especies de las más comunes que podamos pillar e intentaremos otras que no sean tan comunes para sacar y para ver cómo es este mundo de las incubadoras y sobre todo lo importante con unos aparatos que nosotros mismos vamos a realizar quiero decirte que vamos a hacerlo en plan básico porque porque habrá gente que esté más avanzada en esto o en electricidad y electrónica y habrá gente que a lo mejor no conoce tanto este mundo pero que también quiera intentar hacer la suya no por eso las explicaciones van a ser básicas para que intentar que todos podamos caminar juntos en la construcción de incubadoras y otros dispositivos que tienen que ver con la utilización de termostatos vale este congelador como te digo es el que vamos a utilizar el termostato lo vamos a poner arriba para que sea más fácil ver las conexiones cuando nos pongamos a conectar el termostato y sobre todo el ajuste y demás pero si te acercas raúl vamos a ver el interior es un interior bastante bueno bastante uniforme tiene una altura bastante buena que nos va a permitir levantar un poco la bandeja de volteo y que el aire la distribución del aire también va a ser buena y el termostato como digo lo puedes incrustar si quieres aquí normalmente si se incrusta dentro de lo que es el habitáculo queda más bonito y queda más llamativo a la vista pero repito que yo lo voy a poner arriba por el tema de que quiero que tú lo veas y que quiero que hombre que lo tenga lo más fácil posible a la hora de hacerlo no y de que las explicaciones sean mucho más fáciles en este primer programa de montaje tengo por aquí preparado un montón de cositas los materiales que nos van a servir yo voy a dar la vuelta y vamos a empezar a montar a unir las conexiones y explicarte cómo va la tornillería y todas las cosas que vamos a empezar ya a acoplarle a este nuestro primer proyecto que es nuestra incubadora vamos a comenzar por eso vamos a hacer una cosa primero vamos a unir los cables por ejemplo vamos a la resistencia de silicona que seguro que ya la conoces porque la tuvimos en uno de nuestros programas y es muy fácil encontrar los conectores para la resistencia de silicona son este tipo de conectores esta es la hembra y este es el macho que aquí no hay problema porque en todas las ferreterías los hay yo siempre cada vez que compro compro 10 o 15 porque son súper económicos y no tienen mayor historia no tiene mayor historia ni para conseguirlo ni por supuesto tampoco a la hora de ensamblarlo es muy fácil no tiene más historia como digo y si digo que hay que tener mucho cuidado sobre todo a la hora de hacer las conexiones yo normalmente la suelo soldar con un soldador de estaño que ahí ya no hay problema de que se muevan y demás pero como sé como te digo que no todo el mundo dispone de material electrónico y demás pues por eso lo voy a hacer en plan más casero para que tú tengas la facilidad de conseguir todo lo que nosotros estamos utilizando aquí el otro día un compañero que nos sigue desde latinoamérica gracias a todas las personas que nos siguen desde allá desde los distintos países que son muchos pues nos dijo que en un comentario que no tiene no dispone allí de termostatos digitales que son difíciles de conseguir y es que a mí muchas veces pues empiezo a decir que son fáciles de conseguir pero claro siempre hablando de por aquí no entonces disculpadme si alguna vez digo que algo es fácil de conseguir algún material es fácil de conseguir y resulta que no lo es tanto no ya digo que yo siempre hablando de de aquí de españa y de europa no normalmente quiero decirle a estos amigos que nos siguen desde latinoamérica que hay muchas páginas en internet sobre todo estas páginas chinas que salen y que están tan de moda que venden de todo y que los gastos de envío son cero o sea que pueden mantener los precios y los gastos de envío no nos cuestan nada lo veis este es el pin el conector no hay que soldarlos ni nada yo ya digo que yo sí lo suelo hacer con un soldador de estaño pero que así tampoco se suelta una vez unido el cable cogemos la ficha y presionamos hasta que se quede totalmente acoplado lo veis este es el conector y este es el cable que más tarde uniremos a lo que es la unión del termostato a la ficha de empalme nos vamos al otro extremo y hacemos exactamente la misma operación cogemos el otro conector el cable ya estaba pelado lo metemos este conector tiene tiene un orificio aquí en el extremo por el cual insertamos el cable y después lo doblamos veis lo doblamos para que ya no se salga esto va a presión y créeme que esto es súper súper difícil que se salga ahora presionamos fuerte y ya tenemos la otra unión aquí están los dos extremos de la resistencia de silicona y ya podemos dar por terminado el tema de la resistencia de silicona enfocame raúl y ya la resistencia de silicona la tenemos ahí ya tenemos el conector el cable le hemos dado un poquito de largura que una vez que esté en el techo el cable va a salir hacia afuera y tenemos bastante para hacer las conexiones a lo que es el termostato ahora tenemos el ventilador el ventilador tiene una flecha tiene una indicación en uno de los laterales aquí en este no sé si se verá donde indica la flecha hacia donde despide el aire si lo vemos aquí vemos que la flecha indica hacia arriba normalmente va a depender del habitáculo que le pongamos si la bandeja de volteo va a estar muy separada de lo que es la resistencia de calor pues entonces ponemos que eche el aire directamente hacia la bandeja pero como este no es el caso vamos a poner que el aire lo eche hacia arriba eche el aire hacia el techo rebote y entonces vaya hacia la bandeja de volteo y no reciba los huevos el aire directamente como lo vamos a fijar pues muy fácil cogemos estos tornillos que tenemos preparados lo metemos en la ranura y esto ahora evidentemente va atornillado al techo pero como estos ventiladores suelen ser bastante potentes y es metal con metal para evitar ruidos en la vibración cuando el ventilador esté moviéndose y actuando vamos a cortarles unas gomitas como éstas unas gomitas que pueden servir para amortiguarlo entonces cuando lo vayamos apretando al techo la gomita se irá aplastando y hará una fijación que no sea totalmente fuerte entre metal y metal amortiguará un poquito el balanceo el movimiento del ventilador cuando entre en funcionamiento aquí tengo una procuraremos que sean las gomitas prácticamente todas iguales cortamos dos más por la mitad hasta tener los cuatro que vamos a utilizar ya digo que vale cualquier cosa esto en este caso son gomas de riego de goteo de las jaulas que yo tenía por ahí las estoy reutilizando reciclando y no van a dar ningún problema veis esto iría aquí los cuatro tornillos y en los cuatro extremos las gomitas que conseguimos con esto pues que no esté el ventilador totalmente pegado al techo de la incubadora y el aire puede escapar por los cuatro laterales ya tenemos los conectores de la resistencia de silicona ya tenemos el ventilador con sus taquitos de goma para amortiguar un poco las vibraciones del movimiento cuando esté colocado en el techo y como te estaba diciendo hay amigos que nos dicen que ellos no tienen tantos medios y que no tienen tantas posibilidades de encontrar material había un compañero que nos preguntaba por los termostatos analógicos los analógicos lo hay de diferentes ajustes de diferentes formas de colocarlos y es complicado de explicar a través de mensajes y sin verlos nosotros aquí yo personalmente hace ya muchos años que no utilizo los analógicos entre otras cosas porque ya casi por aquí no se encuentran y porque ya los digitales repito están a cinco euros no no sea el cambio de tu moneda desde donde me estés viendo a cómo estará pero si miras una tabla una tabla al cambio de los valores de las monedas pues te puedes hacer una idea aquí si hay material ahora gracias a dios para pillar y si no para eso está internet que nos soluciona mucho por ejemplo en el tema del ventilador que te he contado antes el ventilador es muy bueno es muy moderno pero mira lo he encontrado aquí que tengo material todavía que antes encontraba y lo tengo por ahí guardado esto es un ventilador de un microondas y esto mueve mucha cantidad de aire y también se puede utilizar además va a 220 voltios lo mismo que puedes encontrar el motor de la bandeja de volteo para hacer el volteo automático para mover el aire también nos sirve perfectamente este ventilador de coste cero porque en cualquier sitio donde tienen electrodomésticos los vas a tener coste cero ya digo que el funcionamiento básico es para todo igual el material que tú utilices pues eso es lo único que va a variar pero el funcionamiento el mismo después mira por aquí ya lo he preparado yo para no tener que hacer los vídeos inmensos estos son unos sujetadores de los vasos que van a van a contener los vasos de agua es como te dije a mí no me gusta poner la bandeja del agua debajo porque si nace un pollito y no estoy atento cae a la bandeja y se ahoga entonces prefiero ponerlo a mitad de altura y en unos vasos que van metidos aquí atornillados a la pared de la incubadora uno a cada lado y con eso consigo una humedad que va a variar muy poco de la que necesito esto como digo ya está preparado también tengo ya por aquí que lo vamos a ver en breve dos sujeciones dos ángulos que las voy a poner para en la parte de arriba que el termostato no se quede bailando no se quede suelto y por lo tanto los cables a fuerza de tirones y más tirones terminen deteriorándose con esto vamos a sujetar el termostato en la parte de arriba de la incubadora el termostato como te digo que vamos a utilizar es una cosa esto es una maravilla también la verdad es que hay que pagar un poquito más por supuesto pero los termostatos este tipo de termostatos y a mí no me pagan nada por esto que te quede claro que yo no le estoy haciendo publicidad cobrando a la marca simplemente que son muy fiables esta es la sonda tiene un cable con mucha largura para dependiendo donde tú vayas a poner la sonda y demás y el aco por aquí por andalucía por españa es de lo más utilizado cuando queremos hacer una incubadora que la vayamos a utilizar mucho y durante muchísimo tiempo estos termostatos son muy fiables eso no quiere decir que como en todo a lo mejor te salga alguno malo pero con los años que llevo a mí todavía no me ha salido ninguna coma lo hay otros termostatos que están ahora en el mercado que son económicos y que también funcionan bastante pero que bastante bien vamos a decirte que también pues brida brida para su gestión de cables y demás también las tenemos por aquí preparadas del tamaño que tú quieras fichas de empalme para la conexión de los cables y por supuesto pues cinta aislante un enchufe macho para el cable cuando lo vayamos a conectar y poco más lo que vamos a hacer es empezar la parte mecánica y vamos a sujetar lo que es el termostato para dejarlo ya fijado en la parte de arriba de la incubadora venga pues vamos a comenzar ya vamos a empezar por sujetar el termostato a la incubadora en la parte de arriba ya digo que lo puedes empotrar pero yo lo voy a poner fuera para más facilidad a la hora de explicarte cómo se conecta vale hacemos unas marcas hacemos unas marcas para que no se nos vaya y ahora atornillamos la primera de las marcas para que no se nos mueva como digo el termostato a la hora de fijarlo las cosas hay que hacerla con mucha paciencia con mucha tranquilidad y sin prisa porque después como no salga algo mal nos vamos a dar de bruces para buscar los errores por eso si hacemos las cosas despacio y estando más o menos seguro no porque seguro nunca se está de nada pues disminuiremos los posibles errores a la hora de ponernos manos a la obra a intentar sacar nuestras puestas no como digo este es el termostato vamos a fijarlo bien apretadito para que no se nos mueva y así no tengamos después problemas a la hora de a la hora de mover la incubadora de llevarla para un sitio o para otro y que los cables estén pues como te digo sueltos los cables sueltos mala experiencia con ellos porque cuando no nos demos cuenta hay algunos sueltos son 220 voltios los que van a circular por estos cables cualquier del cortocircuito pues puede ser fatal fatal para para el termostato no para el corazón de la incubadora por consiguiente tener que buscar otro con el coste económico que lleva y por supuesto con los huevos que sí es unos huevos que llevan ya su tiempo y están para meterlos pues vamos a perder mucho mucho tiempo y por supuesto puede que perdamos la apuesta y no tengamos oportunidad de sacar más no pues nada apretamos el termostato por cierto que este congelador ya digo es de un color muy bonito pero que también puedes pintarlo en el color que quiera o ponerle una ventanita todo lo que haga va a influir en que sea más bonito todavía ya tenemos el termostato le ponemos ahora las sujeciones que trae en la caja 1 le vamos a colocar el otro y perfecto ya tenemos nuestro termostato en la parte de arriba y ya prácticamente bien sujeto después a la hora de explicar cómo va el termostato y demás pues no tendremos problemas ahora lo que voy a hacer es buscar la ficha de empalme y le voy a poner la ficha de empalme justo detrás de la parte trasera normalmente yo suelo poner tres conectores tres fichas de tres agujeros de tres de tres tomas y con eso es más que suficiente para para después hacer las conexiones así no tenemos que andar empalmando cables ni demás y si tenemos que modificar o hacer algo pues enseguida es más fácil con una ficha de empalme que no con otras cosas vale vamos a dar un golpe para marcarlo y después ya digo nos es más fácil atornillar aquí iría la regleta de tres de tres tomas esta vez de dos pero ya buscaré una de tres por ahí y el siguiente paso que vamos a dar ahora vamos a abrir la puerta y nos vamos a meter dentro de la incubadora y vamos a poner los dos recipientes para el agua bien pues el termostato fuera colocado después pondremos la ficha de empalme mientras yo busco una de tres tomas que como te digo son las que suele utilizar y nos vamos a meter dentro de la incubadora y vamos a colocar los soportes para los vasos de agua a mitad de altura lo mejor es hacerlo y así lo ve vamos a abrir la incubadora la urbente para acá para que se vea desde cerca y vamos a coger y nos vamos a poner a los colocar los soportes para que se queden para que se queden los dos vasos bien sujetos medimos la altura le damos una marca un golpe para que se nos quede bien señalado y el tornillo lo tengas fácil a la hora de entrar y una vez que le busquemos la colocación nos ponemos a apretar lo que no se mueva y que esté medio medio presentable un tornillo le ponemos sus dos tornillos para que no se mueva con esto no se mueve y ya tenemos el primer soporte para el vaso con agua voy a buscarlo por aquí el vaso aquí hay un vaso para que veas cómo queda este es su vaso con agua y así el pollo a esta altura quedará la bandeja de volteo es imposible de que una vez que nazca le pase nada ni sea oven y nada voy a buscar el otro soporte y ahora lo afianzamos ahora vamos a poner el otro me cuesta más trabajo porque aquí con la zurda para apretar el tornillo pues yo que soy derecho diestro mejor dicho pues voy a tener más problemillas pero bueno ahí marcamos un poquito para que nos cueste menos trabajo el atornillar ahora y hacemos lo mismo la misma operación que con el otro con el otro de tornillo con el otro lateral ya te digo que yo la izquierda complicada pero bueno vamos esto menos mal que que se pueda arreglar un poquito pero bueno para qué lo vamos a arreglar si esto nos pasa a todos no ahí voy a sujetarlo y ahora una vez que entre la puntita del tornillo ahora vamos a ver si es posible ahora parece que sí le está costando trabajito pero parece parece ahora que sí vamos a ponerle el otro y ya se nos queda más sujeto a la hora de después apretarlo del todo y así queda mejor todavía vamos a ver vamos a ver vamos a marcarlo de nuevo un poquito más fuerte y así nos quedamos más seguros de que va a funcionar mejor vamos a apretarlo ahora así va mejor ya entra más fácil y seguro que se queda ahí lo tenemos bien apretado y el otro exactamente igual ya tenemos el segundo y vamos a poner el vasito de agua y ya tenemos otra parte más acabada la parte de los depósitos de agua que nos va a servir para intentar buscar ese 45 a un 65 por ciento de humedad relativa que nos va a venir estupendamente lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en el techo y vamos a buscar los cuatro cáncamos que van a servir de soporte para nuestra resistencia de silicona vamos ahora como digo a la parte del techo y le llega el turno ahora a la resistencia de silicona vamos a poner los cáncamos bien abiertos en forma de cuadrado para que nos sirvan de sujeción de soporte voy a buscar algo para apretarlo como veis una vez que empieza el cáncamos entrar se queda muy fuerte es metálico tiene que soportar mucha temperatura mucho calor y esto viene estupendamente aquí tenemos uno ya está súper bien vamos a ponerle otros que describan un cuadrado más o menos perfecto y que el cuadrado esté prácticamente en el centro la misma operación apretamos el cáncamos y ya digo prácticamente el cuadrado tiene que quedar en el centro y un cuadrado que sea amplio porque porque ese cuadrado después en el medio del cuadrado de la resistencia de silicona no te olvides de que tenemos que encajar el ventilador el ventilador que no se nos olvide que tenemos que encajar el ventilador y tenemos que hacer también una apertura para hacer un agujero arriba donde saldrán los cables de el ventilador y la resistencia de silicona así que todas estas cosas tenemos que ir teniéndolas en cuenta vale un cuadrado bastante amplio porque el ventilador tiene que encajar y porque por supuesto después también tiene que ir una ranura un orificio por donde salga el cableado el cableado para conectarlo al termostato claro ponemos el último cuesta trabajo porque claro estoy haciéndolo intentando molestar lo menos posible a la cámara para que a ti te quede claro en todo momento cómo va a quedar la sujeción vale pues aquí tenemos el soporte en los cuatro cáncamos donde van a ir los cables de la resistencia de silicona vale ahora vamos a ponernos manos a la obra para la resistencia de silicona vamos a realizar la resistencia de silicona y con eso vamos a terminar nuestro vídeo en el día de hoy vale no vamos a hacer toda la incubadora del tirón hemos instalado la tornillería hemos afianzado el termostato vamos a poner la resistencia de silicona y por último después en la parte de fuera ya tengo la ficha de empalme de tres tomas pondremos la ficha de empalme y ya con eso cerramos otro capítulo más en las incubadoras paso a paso en este tu canal de youtube bien ya tengo aquí la resistencia de silicona te voy a decir cuál es la operación aquí le vamos a hacer un agujero de salida que va a ser aquí en el centro podemos hacer el agujero de salida que va a ser por donde salga los cables a la hora de conectarlo en el exterior con el termostato por eso vamos a empezar a saltar por aquí este es el cable de hilo aquí y le vamos a hacer con esta con que quede esta soltura aquí ya después ya no tocará el cable térmico con el otro y así no se quemará la resistencia de silicona la puedes liar entre sí mismas pero no puede tocar un cable normal aquí y ahora atento ya está el cable aquí este cable no puede tocar este cable no puede tocar nunca con el de la resistencia de calor porque esto se calienta y esto no está preparado para eso ahora lo que sí vamos a hacer es meterlo sin apretar porque eso va a deteriorar la resistencia de silicona vamos a ir en saltando la por todos los cáncamos para que vaya formando el cuadrado del que te hablaba vamos en saltando la poquito a poco con paciencia y repito que quede el cuadrado señalado pero que no vamos a quitar el martillo para que no nos moleste vamos a ir poco a poco es una resistencia de 60 vatios son cuatro metros de resistencia pues con tranquilidad aquí aquí tenemos como veis el extremo y seguimos poquito a poco vale metemos por aquí sujetamos la punta esta para que no retroceda sin apretar le que esté un poquito tenso pero poco más aquí lo tenemos aquí pues ahora sujeto nuestro extremo ya te digo que es trabajoso trabajar así porque intento que intento molestar a la cámara lo menos posible y que veas de primera mano pues como estamos haciendo todas estas operaciones veis ya está al cuadrado ahí delimitado y ahora seguimos lo sujetamos aquí un poquito sin apretar le repito es muy importante en sin apretar le que si no después si está demasiado tenso la resistencia de silicona se resquebraja no no que no esté tan apretada que eso no es muy importante después no mientras que no se toque con un cable normal y no lo que me ni cosas por el estilo tampoco tiene que estar ya digo muy pero que muy tenso seguimos a ver que yo vea dónde está la punta del cable aquí está así hasta que se nos vaya acabando lo que sí tenemos que procurar es que la otra punta acabe cerquita de la primera vale eso hay que intentarlo como sea aquí tenemos sujetamos y seguimos hasta que se vaya acabando la resistencia aquí así y después ya no las habíamos para que coincidan los dos extremos vale ya no la habíamos para que coincidan los dos extremos aquí en este punto que estoy ensartando ahora aquí tiene que conectar el otro también para que así los cables vayan todos por el mismo orificio y no nos pongamos como locos haciéndole taladros y agujeros a la incubadora no no más de los que necesitas que ya lo veremos después en el siguiente vídeo cogeremos cogeremos el taladro y nos pondremos locos haciéndoles agujeros los agujeros de ventilación a la incubadora a nuestra incubadora échale un vistazo a los otros vídeos te lo recomiendo porque ya te digo así por lo menos sabrás qué es lo que estamos haciendo y por qué no y por qué lo estamos haciendo eso es muy importante veis ya el cuadrado este va a ser el cuadrado de nuestra incubadora más o menos centrado para que después el ventilador se encargue de mover el aire de repartirlo por todo el habitáculo de la forma más homogénea posible y estoy mirando y no sé si nos va a llegar no no llega pues lo que vamos a hacer es aquí de vuelta o ya vamos a acoger y vamos a volver vamos a realizar de esta manera porque nos tiene como te digo nos tiene que coincidir en esta parte en este extremo lo realizamos sobre sí misma no pasa nada la resistencia de silicona se puede realizar sobre sí misma no pasa nada y viene con su protección y demás y vamos a hacerla que coincida en ese extremo vale para que después no tengamos problemas de tener que agujerear la incubadora más de la cuenta lo que pasa que nos ha venido de una forma que no ha sido la ideal la medida damos otra vuelta por aquí damos otra vuelta por aquí ya el ventilador se encargará de mover el aire como medio pueda y ya después pues la operación será la misma la operación es anudar la otra vez el otro extremo flojito no un nudo demasiado fuerte para que no se detigre nuestra resistencia vale metemos por aquí y vamos a hacer el nudo para que el otro extremo aquí está se quede también lo más cerquita posible vale aquí está ya tenemos aquí los dos extremos de la resistencia y ya tenemos nuestro cuadrado para después hacerle el agujero aquí y ya saldrá por aquí ya le pondremos alguna brida algún dispositivo para qué evidentemente el cable no se roce con la resistencia y así no tengamos problemas de calentamiento los ataremos aquí le ataremos una brisa unificado y ahora ya el único paso que nos quedará será pues el de él de la unión de la unión hacia el agujero exterior voy a buscar un momento una brida ahora vengo no cortamos la grabación y así con eso los dejamos ya unidos y se ve perfecto como queda la brida ojo la brida la ponéis en el cable que lleva la corriente nunca poner nada de plástico en la resistencia de silicona ya te digo que la resistencia de silicona va a coger una temperatura increíble y la resistencia de silicona no se puede tocar con el cableado importantísimo ahí lo tenemos ya la tenemos unida y ya saldrán los dos cables juntos sin tocar la resistencia de silicona al exterior nos vamos ahora al exterior ponemos la ficha de empalme y yo creo que con esto vamos a terminar la primera parte de este montaje de nuestra primera incubadora bueno pues nos salimos de dentro de la incubadora ponemos la regleta de empalme ya la tengo aquí es algo pequeña me gustaría que fuera más grande pero bueno nos vamos a apañar con esta nos acercamos raúl con la cámara y vamos a fijarla ahí ya digo que me gustaría que fuera un poquito más grande pero yo creo que ésta puede valer lo justo para que se quede aquí fija es donde van a ir todas las conexiones nos pillaremos una pizarrita de esta de rotulador plástico e intentaremos porque claro es lo más importante lo que es la conexión del termostato y la conexión final de la incubadora vale el agujero irá por aquí en la parte de atrás donde saldrán los cables a la ficha de empalme ya de la ficha de empalme directamente al termostato pues bueno aquí vamos a terminar la primera parte de nuestro primer montaje de la incubadora en el día de hoy pues hemos hecho tornillería sobre todo de cableado hemos conectado o hemos puesto los dos vasos de agua a mitad de altura la resistencia de silicona y por supuesto hemos apretado aquí el termostato un termostato digital a co decimal es un termostato muy bueno y por supuesto la ficha de empalme con esto un saludo y espero que estéis con nosotros también en el siguiente vídeo donde vamos a seguir terminando paso a paso nuestra primera incubadora desde aquí desde marchena sevilla andalucía en el siguiente vídeo